Y si, sabe que pedo Y empezamos Con Es que no tengo energía Mejor que esté a tu wey No mal Está bien, Battlefield Battlefield Es even en este macho Qué pedo No mame la verga Qué pedo Mixo se está locando Ese último Ese último Fer Sí, ya estaba muerto Podría entrar forward smash o der Y ya estaba dead Muy buen wavelength Para atrás de parte de Spinder Le dio miedito Al último momento Se culeó Siento que está tirando Muchos hitboxes Sin propósito Eso, tiene que bailar Tiene que bailar Báilale, báilale Compita Ay, esto chingón Eso qué pedo O sea, en este macho Capi tiene que hacer una de dos cosas O ganar en el juego del piso Y correr más O soltar hitboxes preventivas Cuando sabe que Mart Va a estar en el espacio correcto O sea, en realidad se trata mucho De controlar center stage Reducir las opciones de Mart Para que le puedas pegar Y soltar hitboxes preventivas Yo creo que center nada más Va a buscar la rodilla Para terminar el stock Ahorita Mixo lo está dominando Con Con una pared de hitboxes Qué buena Todo puede pasar Escapi Con un combo Se puede llevar a ese Mart Se va No Algo quería hacer En ese combo Pero no Como que no Logró finiquitar Quería empezarlo más bien No tiene Pues que se lo pongan Todos los memorias Tienen UCF No va a llegar No llegó Ahorita le checamos Buscando la rodilla Venga Cinder No Ahí era como Un down trick Estaba muerto Estaba muerto ya Uf Es que el problema De Cinder Es que intenta Hacer algo Que lleva a rodilla ¿Ve? Entonces Mixo Como que ya se la sabe O sea Chécale Si está Prendido Si, si está Si, si está Si, si está ¿Por qué ¿Por qué te ríes Wey? ¿Cómo va a ser Posible que el mundial Te haga mierda Rezgy? Pues porque me tengo Que despertar muy temprano Cabrón Para ver los partidos Despertarse a las 8 Es temprano No mames Está de la verga Pues que verga Ni que fuera Oficinista Cabrón Pero es que es muy fácil Despertarse de temprano Rezgy Para ti Porque eres un niño Que va a la escuela Yo ya no voy a la escuela Ya trabajo ¿Dónde estás trabajando Cuéntame de eso? En un pinche bar ¿Neta? ¿Cuál es? ¿De qué luego mando? No sé si te tocó ¿Cómo? En el que mando En el grupo ¿Qué tal llama? Centenario No estoy seguro ¿Dónde es? Este es Por las ánimas Por el one mar de las ánimas Ah mira Cinder empezó ganando Con ese Stomp Knee Tiene que sacarle Porcentajito Con esa vida Eso No 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 Hace muchos Tournament Winners Según yo Si sabe hacer Ledge Dash bien Hasta hace Hacks Dash Tiene que No tener miedo De usar sus opciones Oh Infinito Jeje Capillada 226 Le puede seguir sacando porcentaje Güey Porque Mixon necesita un buen golpe pelón Ya no lo puede confirmar con muchas cosas Porque siempre se va a ir muy lejos No, no, no Esto Ahí yo hubiera hecho Side B Pero Ah mira que doy un Drift Ya, ya se fue Se fue Cuando mete una rodilla Debería de De perseguir más Como que mete la rodilla Y se queda ahí Pensando que ya se va O algo así Muy bien Es que Mixon ya sabe Que va a hacer algún movimiento Y lo va a seguir con rodilla Si te das cuenta ¿No? Pues sí Pero O sea es que Capi contra Mars No importa Que le lean la rodilla Si la saca con buen timing Y con buen spacing Es más Hasta entra Si le pegas a su escudo Con knee Puedes hacer knee grab Y tiene ventaja en escudo Antes de que Mars pueda hacer otra posición A la verga Muy bien Cinder con un stock de ventaja No, no Eso estuvo muy mal Para poder hacer ese Side B Primero le tienes que quitar el espacio Tirarlo así random Es regalarle a Mars El siguiente La siguiente interacción Tiperino Otro tournament winner Uppers Puros uppers Cada vez que tiene un grab Es down throw Upper, upper Y ya con eso El porcentajito Porcentajito Eso Qué buena Joteando Sabroso Eso, eso Qué bien Vamos Axel Lleva dos stocks de ventaja Entonces ¿Entonces entras a trabajar en la suerte? Cinco y media Cinco y media Abre O sea Es que llego Llego yo Con mi tía Y abrimos Limpiamos O sea No abrimos Limpiamos O sea Es de tu familia El bar Sí Preparamos todo el pedo Checamos que estén las botellas Y así Y ya Y como a qué hora ya empieza a llegar la gente Como a las nueve Ocho y media Ya pues ahorita como está el mundial Obviamente tienen un buen de gente Ajá Todo puede pasar Cinder nada más necesita literalmente un grab Y ya se lo lleva Si confirma bien Uy 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 Roll Usó muy buen DI No, no, no Oper Es que ahí ya es mucho más fácil garantizar el Oper Y hacer Edgeguard Y ya Cuando intentas hacer rodillas Y no te sale bien Pues Le regalas el castigo Mix se está moviendo muy bien Si hubiera hecho el Side B para el otro lado Le hubiera pegado Uy Qué buen Joggle Uy Transformación Esto puede joder el juego de Mix O Se ha descolgó ¿Es un Wall Jump? Sí No, no te metes Todo puede pasar No Sigue, sigue Flesh Dash, man No Esas rodillas están muy feas Grab Grab No Solo es un Oper Solo es un Oper Bien Todavía, todavía, todavía Cuélgate Cuélgate No, es que Bien Muy bien Pero Quiero recalcar que Ese Stump Entró Porque La recuperación de Mix Estuvo mala O sea Sí No, no Nada de Switch Se salió O sacó la cabeza un buen De cagada No es como que muy bueno Tratar de Meter un golpe En la orilla Es mejor nada más te cuelgas Cuando está Marta ahí Puedes hacer Refresh Con Backer O sea Capi Cuando suelta la orilla Le da tiempo de hacer Double Jump Backer Y vuelve a agarrar la orilla Sin tener que hacer nada más Con invencibilidad Ese Stump Entraba grab Muy bien 1-1 Uy Mixo Con un buen Tech Chase Sin Ahí buscando La segunda rodilla Es que Por ir por la rodilla Tan temprano Deja ir mucho Porcentaje gratis Puede meter Upper, Upper Y luego ya la rodilla O tres Uppers Oh Bien Todavía tiene el brinco No No Sí Uy Se llegó Si hubiera rodado Estaba dead Dead Rodilla Sí Ya lo sabía Hombre Upper Más Uppers Más Uppers Rodilla Mixo se suicidó Con un Tech O Wall Jump Raro No sé qué No Pues Tech Porque Martin No hace Wall Jump ¿Verdad? No Pero bueno Rebotó con la pared Como todo un menso Y esto se pone interesante Oportunidad de Gimp Oh shit Tiperino Juego completamente parejo Esto puede No Quedarse en escudo Ahí cuando Marte Hace eso Está muy feo Necesitas rodar O hacer dashback Brincar Tienes muchas opciones Pero de quedarte con escudo Es regalarle a Marte El grab Que es exactamente Lo que está buscando Tendrá su brinco Eso es todo Y Cinder con otra vez Un stock completo de ventaja Podrán sacar el offset Del milenio Mira ya está metiendo Oper Ya te está haciendo caso Rage G aquí a mi lado Extasiándose Con cada movimiento Que hace Axel Güey No me dames Es mi sobrino favorito Tengo que echarle porritas Me gustó la idea Solo que Estaba un poquito lejos No esto ya Es Rage G Manchando los pantalones Completamente Un poquito nada más Logrará el tristock O Mixo logrará Traerlo de vuelta Ahorita está en Martritis Percent Entonces si Cinder Le saca buen provecho A este stock Que tiene Puede Aunque se muera Puede sacar una gran ventaja Para Uy que bien Muy buen En forwards Machazo De parte de Mixo Recuperación un poco Mala de parte de Cinder Tech Chase Ah buena opción De Cinder Me gustó que se esperara Y después Volara hacia afuera Lo sacó de onda Oper Ahí era Oper Y le pegaba Oper pegado al piso Oh Oh que buen combo Era Oper Verdad Muy buena interrupción De parte de Mixo Con ese Oper Y ese doble brinco No me gustó Dead Uy No 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 Qué pedo No hay pedo No hay pedo Último juego Último stock 33% de diferencia Tech Chase No redes para adentro Borrea Torname un winner Tiene que tirar más Neutraler Neutraler Ne Es que las opciones Es que las opciones de Cinder En el neutral En realidad Están un poco reducidas No usa el Neal Que es uno de los mejores Podios que tiene Regaló este age Regaló este age Todavía puede regresar Bien Oper En un juego En un juego Que hasta me comí las uñas Que buen set Que buen set Un abrazo Porque estos dos Son buenos amigos Se quieren Se quieren Se crashó la cámara Apenas me di cuenta No mames Murió la cámara Por el Por el offset ¿Qué era esto? Round 1 Estuvo de huevos Es que el primer juego Se fueron parejos Y el segundo Ya Cinder Como que se puso las pilas Y pum 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 Que buena Que buen inicio Para este Nova Quickly Yo ya me estaba quedando jetón Y ahora estoy bien prendido Están bien nerviosos Güey Pinche Reggie Se está extaseando Güey Axel Me saca así Double knee Pinche no Axel metió una rodilla Y pinche Y pinche Reggie Así güey Y lo único Que no me gustó Es que Intentas demasiado Hacer Downthrow No Downthrow knee En bajo porcentaje Y entonces Si entra Downthrow knee Entra upper Y luego knee Y es 11% gratis O algo así A veces A veces Oper oper O sea Es que Muchas veces Es mejor hacer Oper Si sabes que No vas a confirmar Bien la rodilla Es muchas Muchas veces Es mejor Nada más Oper 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 Reguilete 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 Ah es tú